Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy José Santiago Pastra, con el que sí, estoy a cargo del área de seguridad y información, que es el área que maneja todo lo que tiene que ver con la implementación de firma electrónica que es del lado del gobierno. Hoy, siguiendo tomando la línea de la que me dejaba Jorge, les voy a hablar un poco de... La firma electrónica es un instrumento habilitador para comercio electrónico particularmente, y también, por supuesto, desde la agencia, para lo que es gobierno electrónico. La firma electrónica en sí es un instrumento, es un instrumento habilitador que nos permite verificar identidad, nos permite dar unos repudios, nos permite dar autenticidad a las transacciones electrónicas, pero en sí no es quien hace el gobierno o el comercio electrónico. Es decir, es simplemente un habilitador, es como una llave que va a ser una puerta, la firma electrónica no va a hacer nuevas aplicaciones de comercio electrónico ni de gobierno electrónico. Entonces, yo les voy a mostrar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos disponibilizando, y son ustedes, o los que estamos acá, los que tenemos que encontrar la manera de poder utilizar esto en nuestro contexto para sacar el mejor uso. Para lo que es firma electrónica, además de lo que se habla todo lo que es marco normativo, se requiere de firm políticas, se requiere de firm productos, certificación electrónica, los manejos de productos, me refiero a certificados que acrediten identidad de personas, identidad de empresas, vínculos entre personas y empresas, titularidad de dominios en internet. Es decir, que haya una variedad de productos que después puedan ser utilizados en las aplicaciones, según ustedes se entiendan más conveniente. Y son ustedes los que nos generan la demanda, entonces nos interesa mucho estar cerca de ustedes, tanto el gobierno como el sector privado, para que nos digan dónde está la necesidad, qué es lo que ustedes necesitan, cuál es el producto que ustedes necesitarían para poder crear transacciones de comercio electrónico que cumplan con esas características de no repudio, de autenticidad, de integridad de los mensajes. ¿Cómo está la cosa en Uruguay desde el punto de vista de infraestructuras de certificación electrónica? A las infraestructuras las vamos a separar en dos grandes grupos. Tenemos los que operan, como decía Jorge, dentro del régimen de firma electrónica común, que sería este grupo de acá, que son las autoridades de certificación que conocemos, el correo, hábitat, el poder judicial, o cualquiera que tenga una autoridad de certificación y esté emitiendo certificados para usar en transacciones. Se incorporó también una autoridad de timestamping, que la terminamos de poder en producción hace un mes y medio, más o menos. Y esa autoridad lo que hace es que da fe de la hora en la que fue realizada una firma electrónica, y eso puede servir para transacciones que son críticas, desde el punto de vista del tiempo que esta transacción se realizó en este momento, y hay un tercero de confianza que está dando fe que la transacción fue realizada en esa hora. Eso es el firma electrónica común. Después, en lo que es firma electrónica avanzada, tenemos lo que es la infraestructura nacional de certificación electrónica, que es la que está de este lado. En ese caso, todavía no tenemos ningún prestador habilitado, que es lo que comentaba Jorge, y nos interesa que aparque. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos ambientes, el de firma electrónica común y el de firma electrónica avanzada? En firma electrónica común, cada una de las autoridades de certificación funciona bajo su propio régimen, tiene su propia raíz de confianza, tiene su propia política, genera sus propios productos, y opera bajo sus propios estándares técnicos y modelos de certificado. Eso funciona y es como está funcionando hoy día, donde tiene que haber acuerdos entre partes, un ejemplo es el Banco Central, donde el Banco Central dice, cuando a toda la banca me tiene que mandar los balances auditados, firmados electrónicamente con una firma que haya sido emitida por el correo o por hábitat o por una lista de prestadores de servicio predefinidos. O, en el caso de factura electrónica, el DGI, donde DGI dice, las facturas electrónicas me las tienen que enviar firmadas con un certificado de empresa que haya sido emitido por el correo. Y, en el otro lado, en lo que es firma electrónica avanzada, que es el ambiente regulado, es un ambiente más unificado, donde existe una única raíz para todos los prestadores, donde existe un único grupo de políticas para todos los prestadores y para todos los productos de certificados. Es decir, la política que nombraba Jorge, de personas físicas, hace que un certificado de personas físicas emitido en el contexto de la PKI Uruguay, digamos que es firma electrónica avanzada, sea igual independiente de quien lo haya emitido. Sea igual desde el punto de vista del respaldo político, desde el punto de vista de políticas de misión, de cómo se verificaron los datos que están certificados en ese certificado, de los estándares técnicos que utilizaron la garantía de seguridad y del formato del certificado. Y el formato es muy importante porque eso nos da la garantía de que no importa la aplicación que yo vaya usando, siempre voy a poder utilizar el mismo tipo de certificado. Y es lo que estamos trabajando nosotros, creo que lo que estamos haciendo y creo que lo que vamos a hacer. Nosotros actualmente, bueno, en noviembre del año pasado pusimos en producción a la Autoridad Certificadora Raíz, este año pusimos en producción hace un mes y medio, decía, la Autoridad de Sallado en Tiempo, estamos terminando de instalar dos autoridades de certificación que, digamos, desde primer nivel, que son las que emiten certificados de forma masiva, que esperamos tenerla en unos dos meses más o menos. Generamos productos, el producto empresa, por ejemplo, que es tanto aduana como DGI, que está emitiendo el correo, nosotros apoyamos tanto aduana, DGI, el correo, en poder generar ese nuevo producto, ponerlo en el mercado, ver cómo se comporta, qué ventajas tiene, qué contras. Y lo que nos interesa ahora es poder llevar alguno de los productos que están dentro de lo que es firma electrónica común, llevarlos a firma electrónica avanzada. Es decir, poder acreditar prestadores para que exista en Uruguay toda la licencia de producto. Que uno, a la hora de realizar la transacción de comercio electrónico, puede elegir, a mí me sirve más, usarlo con un certificado para firma electrónica común, porque el riesgo que tengo es determinado, porque no tengo ningún otro requerimiento técnico que me lo exija, o dentro de lo que es firma electrónica avanzada, porque sí me interesa el respaldo jurídico que tiene, como decía, como una firma certificada por Estribano, o porque, por ejemplo, me interesa que tenga interoperabilidad con Brasil, o con Argentina, o con Paraguay. Dentro de San Marcosur, estamos trabajando particularmente con Brasil, en dar reconocimiento mutuo de esta cadena de certificación, de manera de que yo pueda transaccionar directo con Brasil sin tener que tener acuerdos previos, simplemente con mi certificado uruguayo. Y lo que nos interesa entonces es tener la diversidad de productos que estén disponibles en el mercado. Tenemos, además de eso, otro desafío, que es lo que es la distribución. Es decir, está bárbaro que existan los productos, no importa que estén disponibles toda la variedad de productos, instrumentos para que ustedes se utilicen, pero tenemos que lograr distribuirlos. Esto es mucho mejor si yo puedo saber, si sé que masivamente está distribuido otro nuevo producto y lo puedo utilizar. El ambiente que genera el marco regulatorio es un ambiente libre de competencia, donde cualquiera puede emitir un certificado, pero tenemos que, de alguna manera, asegurarnos que haya certificado, que alguien los esté emitiendo. Entonces, en esa línea, este año, lanzamos un proyecto piloto para lo que es el documento de identidad electrónica. como un piloto de masificación de certificación electrónica de forma que todas las personas ya tengan de antes un certificado y yo ya sepa que mi cliente va a tener certificado antes de que yo se lo requiera y pueda transaccionar directamente con eso. El piloto no solo se trata de la emisión de los documentos de identidad electrónica, sino que se trata también del uso. Como les decía hoy, si yo tengo un certificado o un documento de identidad y no lo uso para nada, en realidad tengo una llave y no abre ninguna cerradura no lo que sirve para nada. Entonces, el piloto que estamos pensando apuntamos a en unas 10.000 o 20.000 personas hasta ahora lo que estamos haciendo son acuerdos con aplicaciones para gobierno para que se les emita el documento de identidad electrónica a esas personas y esas personas puedan hacer determinados trámites específicos desde su casa usando ese documento y usando los certificados ya sea para identificarse, ya sea para autenticarse o ya sea para firmar electrónicamente un documento. Desde el punto de vista del documento, bueno, ya el proceso empezó, llegó el full information, nosotros estimamos que nos va a tomar este año, lo que queda del año eventualmente para poder hacer la compra, ustedes saben que las compras en el ambiente de gobierno son muy rápidas y empezamos, tenemos la idea de empezar la ejecución del proyecto desde el principio del año que viene. Bueno, con esto lo que les decía era eso, nuestra misión es esto es un instrumento para que habilitarlos a que hagan transacciones, a que tengan herramientas para poder dar determinados valores de nivel de confianza a las transacciones electrónicas y particularmente estamos entregando toda la infraestructura necesaria para que eso funcione. Estamos a las órdenes desde la agencia, para cualquier inquietud, cualquier requerimiento que tienen, nos contactan, ahí también el número de contacto, para cualquier producto específico que necesiten, cualquier caso particular que quieran manejar, nos interesa decirnos productos, probarlos en el mercado y ver si los podemos pasar a firma electrónica avanzada, cuáles serán los requerimientos del proyecto. Gracias.